Hola amigos como están aquí les traigo otro vídeo más de Ojeda Motors y en este vídeo vamos a hablar sobre si debemos calentar nuestro auto antes de manejarlo esa pregunta la recibí por inbox porque dice este señor que le ha preguntado a varios mecánicos y unos le dicen que no importa que lo maneje así otros dicen que si es importante calentarlo simplemente les voy a dar mi opinión personal, mi opinión a mi experiencia y pues aquí se la dejo, espero les sirva amigos mi opinión es que si se debe de calentar, dale por lo menos un tiempo de 5 a 10 minutos antes de manejar el carro por dos simples razones una es que cuando el carro está frío que ya lo apagaste y lo dejaste toda la noche apagado, todo el aceite se va hacia abajo, se va hacia el panel del aceite que queda completamente abajo del motor y todo lo que es las partes de arriba del motor quedan sin aceite, quedan resecas, entonces cuando tú prendes el carro el motor empieza a lubricar a todo el sistema y toma algo de tiempo para hacer eso, algunos minutos, entonces si tú prendes el carro y lo empiezas a manejar de repente tú le estás poniendo un load que le llaman en inglés, una carga al motor y pues si no está muy lubricado empieza a haber mucho más desgaste en el motor y se te va a acabar lo que es el motor de tu auto más rápido la razón por la que digo esto es, les voy a poner un ejemplo, es por ejemplo nosotros que nos acabamos de levantar, estamos fríos con el cuerpo y nos ponemos a hacer ejercicio de levantar pesas, no vamos a tener el mismo rendimiento que si nos levantamos calentamos nuestro cuerpo, caminamos un poco y después empezamos a hacer pesas y vamos a tener mucho mejor rendimiento es lo mismo en los autos, pasa lo mismo la segunda razón por la cual yo digo que si se debe de calentar el carro antes de manejarlo es porque el carro cuando recién lo prendes está en lo que en inglés le llamamos open loop eso quiere decir que el sistema de inyección electrónica no está controlando la mezcla entre aire y gasolina simplemente está trabajando para tener prendido el motor pero puede estar consumiendo un poquito más de gasolina de lo normal eso quiere decir que si tú manejas el carro en ese estado pues se van a acabar un poco más rápido lo que es las bujías y todo el sistema de inición, se te pueden encochinar los inyectores todo eso depende mucho de cómo tratas el motor como se los digo muchos técnicos o muchos colegas pueden decir que estoy equivocado o pueden tener una opinión diferente yo simplemente les estoy dando mi opinión y mi recomendación espero les sirva y pues amigos no olviden suscribirse a mi canal Ojeda Motors estamos creciendo bastante y eso me da mucho gusto muchas gracias por su apoyo vienen más rifas, solamente suscríbanse suscriban a sus familiares, amigos y pues hacerle like al video si tienen alguna pregunta o algún comentario simplemente comenten el video que estén bien y los veo en el siguiente video también para recordarles que si siguen necesitando los programas de AllData y Mitchell aquí en Estados Unidos yo se los consigo simplemente pueden comunicarse conmigo por medio de texto abajo están los números de Whatsapp solamente bajen la aplicación de Whatsapp y mándenme texto por los números que se encuentran en la descripción del video y yo con gusto les puedo dar más información de cómo los pueden conseguir entonces que estén bien y los veo en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!